Amigos, nos trasladamos a Petare, donde hoy abre sus puertas el Centro Cultural Hacienda El Toboso Casa Tito Salas. Veamos. Centro Cultural Hacienda El Toboso Casa Tito Salas. Veamos. Centro Cultural Hacienda El Toboso Casa Tito Salas. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, acaba de hacer acto de presencia en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores, y comparte en estos momentos con los invitados y, por supuesto, una representación cultural de la identidad nacional del pueblo venezolano. Es el grupo que tiene el inicio de esta actividad, que tiene como objetivo fundamental seguir avanzando y profundizando los logros culturales, sobre todo el rescate del patrimonio cultural, y de nuestra cultura cultural a fin de seguir avanzando en esa reincorporación a las raíces venezolanas, de vuelta a los principios elementales que hacen de cada uno ser venezolano y venezolana. En este momento se hace esta representación cultural en la que participa el jefe de Estado y nosotros queremos también informar que en conversaciones que se han sostenido y informaciones que han surgido a lo largo de los habitantes del propio municipio Sucre, nos ha manifestado el apoyo que reciben constantemente para la recuperación de infraestructura por parte del gobierno nacional, por parte de Corpo Miranda, un hecho que lamentablemente no es así por parte tanto de la gobernación del Estado de Miranda como de la alcaldía del municipio Sucre. Pues las grandes obras y toda la inversión cultural en este popular municipio, uno de los más poblados de todo el país, ha sido trabajo fundamental del gobierno nacional debido al abandono que las autoridades locales sostienen sobre específicamente municipio Sucre, Petare. Es por estos motivos que continúa el gobierno nacional haciendo el tipo de recuperaciones, de entregas, de construcción de obras, todo ello en el marco tanto del plan de la patria como del propio pensamiento del comandante eterno Hugo Chávez, quien señalaba que toda revolución en sí es una transformación cultural. Decía el comandante Chávez que no hay revolución sin cultura y no hay cultura sin revolución. Por eso en estos años de este proceso histórico que inició con la quinta república, han sido numerosos los actos, numerosos los eventos y los proyectos que impulsan la cultura venezolana. No solamente también rescatando la identidad nacional, no solo también recuperando la infraestructura, sino reivindicando al pueblo que hace cultura. Recordemos que es con el gobierno bolivariano, con una asamblea nacional, por cierto, bajo el poder popular, que se logró promover leyes como por ejemplo la ley de cultura, que entre otros aspectos reincorpora e inserta al poder popular en los derechos sociales, para garantizarles a todos estos también tener el beneficio de poder contar con una pensión, con una jubilación. Continúa el presidente de la república disfrutando en estos momentos ahora de la cofradía de los diablos danzantes de Yare, patrimonio cultural de la humanidad, parte de los logros que ha alcanzado el pueblo venezolano, las representaciones culturales de nuestro país y que han sido reconocidos por el mundo entero. Reconocimientos que se han ganado en el mundo gracias al apoyo constante que ha brindado la revolución bolivariana y de esta manera esta representación, los representantes de esta cofradía de los diablos danzantes de Yare también reconocen los esfuerzos del gobierno bolivariano al hacer la entrega al presidente de la república. Escuchemos sus palabras. Quiero darle las buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Hemos sido recibidos aquí en el corazón del municipio Sucre, de Petare. Aquí en la casa donde nació Tito Salas, hemos sido recibidos de la mejor forma que podemos. Con las parrandas de San Pedro, aquí están sus tambores. San Pedro que nos bendiga, de Guarena, Guatire y todo este territorio. Y con los diablos danzantes de Yare, que vivan los diablos danzantes de Yare, con sus tambores. Miren, me han llenado de bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Me han cruzado con la bendición de Cristo. Aquí está, se los agradezco realmente porque es un gesto muy hermoso. Llenarlo a uno de bendiciones, de amor y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos siga guiando el camino. Que nos siga señalando el camino de hacer patria. Patria para Venezuela, patria para los venezolanos. Bueno, bueno, estamos en un día de trabajo especial. Por aquí está el protector de Miranda, Elías Agua Milano. Todo el equipo de trabajo, dirigentes, la primera combatiente. Un día del movimiento por la paz y la vida. Sábado de paz. Sábado por la vida. Sábado de trabajo, por la cultura, por la cultura. Venimos a activar el funcionamiento de esta casa que ha sido recuperada por la revolución. Confieso, por allá está de Cires Santos Amaral. Ven, vinde. Confieso que nunca había venido para acá. Es maravilloso, realmente es un punto que puede servir de turismo cultural. Está en el mero centro de lo que se constituyó después de los barrios de Petare. Que se constituyeron aquí hace 50 años. Estos barrios crecieron con la pobreza y la miseria acumulada de un país abandonado, saqueado y explotado. Que tenía dos caras. La cara de la opulencia de los ricos que robaban el petróleo. Principal país portador de petróleo del mundo. Y la cara de la mayoría de nosotros, los hijos de Negro Primero, los hijos de Zamora, de Bolívar, que habíamos sido traicionados y que vivíamos por millones en la miseria. Una minoría opulenta que engañaba al pueblo y se enriquecía con el petróleo. Y una mayoría con la única riqueza que tenía. Era rica en necesidades. En necesidades, en trabajo, en pasar dolores. Y así se pobló todas estas montañas. Estas montañas que fueron el reino de Huaycaipuro. Que fueron el reino de nuestros indios, caciques valientes. Estas montañas sagradas que están al frente de nuestro Guarayra Repano. Aquí estamos. Un saludo a Petare. Con el corazón al pueblo bravío de Petare. Que viva Petare. Del municipio Sucre. Hemos venido una jornada de trabajo. Del movimiento por la paz y la vida. Y por eso saludo a los diablos danzantes de Llares. Saludo a las parrandas. Le digo, bueno, prepárense. Ya los invité. Muchachos y muchachas. Los invité. El 24 de junio vamos al panteón con Negro primero. Al frente con su lanza. Libertaria y victoriosa. Tambores, tambores. Y vénganse todos con sus banderas, con sus tambores, con sus cantos, con sus danzas. Y llevemos al Negro primero. 200 años de lucha y no lo habían llevado al panteón. Ah, justicia. Vamos a hacer justicia. Como hizo nuestro comandante Hugo Chávez con Huaycaipuro. Lo llevó a donde tenía que estar, al lado de Bolívar. De los gigantes de esta tierra. Bueno, vamos a ver, a presentarles esta maravilla. de esta casa museo, donde nació y vivió uno de los grandes pintores de hace 100 años. Tito Salas, el pintor del centenario de la independencia. Tito Salas. Y aquí estamos convirtiendo esta casa, Elías, gracias al protector de Miranda y al pueblo de Sucre y de Petare. Ahí se escucha la voz de Chávez en el fondo. Estamos convirtiendo esta casa en lo que ya es un patrimonio cultural de Miranda, de Petare. Un centro para la cultura, para el arte, para la pintura, la poesía, la danza, para la música. Un centro de paz, un centro de paz. Seguramente, si tuviéramos vivo a Tito Salas, lo veríamos feliz por ver este centro de paz que es su casa. Fíjense qué belleza esta casa. Una casa a la usanza de la época, con este largo pasillo, las columnas centrales, el techo en forma de B. Aquí en una colina bellísima. Me imagino aquí la belleza con que se veía hace 100 años, Elías. Ahora, bueno, el acumulado. Aquí está el acumulado de 100 años de capitalismo. Aquí está el acumulado. Y tenemos que ir haciendo lo que plantea alguna gente, acupuntura de paz, acupuntura de socialismo. Ir sembrando la paz y el socialismo en todos lados. Y este centro tiene que ser un centro de paz, de cultura y de socialismo. Bueno, Elías, te doy la palabra. Bueno, bienvenido, presidente, formalmente. Aquí estamos, bueno, activando en la casa de Tito Salas un núcleo del movimiento por la vida y por la paz. Entonces, como corresponde, vamos a iniciar con talleres de arte plástico, ¿no? Porque esta casa fue el escenario. Aquí más arriba está el taller donde se pintaron las grandes gigantografías que están en la Asamblea Nacional y todo lo que Tito Salas hizo para las distintas instituciones y monumentos nacionales. Hoy hemos iniciado, bueno, la inscripción de los talleres para pintura, artes plásticas, para cuatro, para el coro de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Y estos son, bueno, parte de los niños de la comunidad, de la comuna que van a participar de estos importantes talleres. Es importante, presidente, destacar que esta obra fue recuperada como parte del compromiso suyo de gobierno de calle cuando estuvo en la redoma de Petare en el año 2013. Y, bueno, fue concluida su restauración a finales del año pasado y ahora la activamos como núcleo del movimiento por la vida y por la paz. Así es, así es. Bueno, sí, presidente, en toda esta jornada, por supuesto en la recuperación de la casa de Tito Salas, del maestro Tito Salas, pues es importante destacar el binomio que se ha creado entre la Corporación de Miranda, entre el Corpo Miranda y el Ministerio de Poder Popular para la Cultura, pues en conformar este espacio, pues en un espacio de paz. Y además, pues la incorporación en esa planificación conjunta entre Corpo Miranda y el Ministro de la Cultura a los artistas plásticos inscritos en el Sistema Nacional de Culturas Populares del municipio Sucre y, bueno, y del resto del Estado que también están participando. De hecho, el día de hoy vamos a contar con la exposición de Jesús García, que, bueno, ya pronto lo verá. Bueno, en estas instalaciones ahorita, bueno, vamos a comenzar con unos talleres de cuatro, de coro infantil y, por supuesto, de las artes plásticas, que este es el escenario, bueno, exacto para impulsar toda la creación plástica, pues aquí vamos a contar con talleres en el área de pintura, dibujo y de las artes visuales. También, por supuesto, en el área de coro y música, pues aquí vamos a tener, de hecho, estos niños que están aquí son parte del coro infantil que se está creando acá en la casa de Tito Salas. Se está creando, ¿ya ellos cantan algo? Ahí está el sol, mira, el sol les pega fuerte, ¿verdad? ¿Les gusta mucho el sol? ¿No les gusta el sol? Pero el sol es vida, el sol es bonito. No, el sol es muy bravo. Es muy bravo el sol. Pero con el sol, ¿tú sabes qué pasa cuando a uno le pega el sol? El cuerpo se fortalece en los huesos, los huesos se fortalece, las vitaminas que uno toma las asimila el cuerpo, ¿verdad? El sol es vida. Y cuando hay sol, las matas producen oxígeno, se hace la fotosíntesis. Y cada matas de esa horita, mira, le está pegando el sol, le está botando oxígeno para que nosotros podamos respirar. El sol es vida. Le tienes que gustar el sol. Lo que a uno no le gusta mucho es el calor, pero el sol es sabroso. ¿Me vieron? Cada vez que se vean al sol, los saludan. ¡Hola, sol! El sol trae vida, trae alegría, porque ustedes se ríen, ¿vale? Vamos a decirle, vamos a decirle, ¡Hola, sol! ¿Viste qué bonito? ¿Viste cómo respondió? Bueno, vamos a seguir conociendo el resto de la casa, camarada. Vamos, aquí llegó Arangivel, nada más y nada menos, el gran Arangivel. Famoso. Siempre lo veo por CNN. ¿Lo viste? Respondiendo, ¿verdad? Defendiendo la patria. Arangivel, una estrella de la defensa de la patria. Por YBKE que estamos defendiendo. Por YBKE Mundial. ¿Qué día por YBKE? Todos los días, de lunes a viernes, a las 6 de la mañana, de 6 a 7. No se pierda Arangivel, todos los días, sin tapujo, YBKE Mundial. A las 6 de la mañana, Arangivel. ¿A qué hora te acuestas tú? Casi nunca. ¿No duerme? Amo mucho, trabajamos digno. Bueno, ¿y su esposa? Bueno, continuamos, Elías Jagua Miranda. Ahora vamos a entrar al Salón Simón Bolívar. Las casas son muy hermosas, ¿verdad? La arquitectura. Porque son pasillos largos y en el pasillo hay un conjunto de espacios. Casi siempre fueron espacios para habitaciones, para salas de reuniones o para salas comedor. Seguramente en el fondo de estos pasillos, por lo general, siempre en el diseño de este tipo de arquitectura estaba el fogón, la cocina. Es una arquitectura muy bella. Nos vino de España esta arquitectura. Pero luego aquí hubo una arquitectura que se fue adaptando a las condiciones del propio clima, de la propia geografía de nuestro país. Bueno, vamos a entrar al Salón Simón Bolívar. Aquí veo importantes obras. Y aquí nos espera Jesús Chú García. Maestro Jesús Chú García, ¿cómo está el trabajo aquí? Saludos solidarios, camarada. Bueno, acá, masificando la cultura, haciendo lo que se puede dentro de lo que tiene que ver con la democratización, la masificación y la descentralización de lo mismo. Bueno, dignificando espacios como estos, recuperados, históricamente olvidados, masacrados por el olvido de la Cuarta República, artista que tenemos ahora la oportunidad de mostrar nuestra obra ante el pueblo, de mostrar nuestra obra para el pueblo y en función a la defensa del pueblo. Este es humildemente una muestra de algunas de las etapas de mi obra durante 20 años. Acá tengo un homenaje al sufrido, combativo y siempre he recordado al pueblo de Gaza, se llama Franja de Gaza. Franja de Gaza. Sí, es un homenaje de solidaridad al pueblo de Gaza. Las lágrimas convertidas en sangre, en gotas que corren. Eso es correcto. Y en el colorido la esperanza siempre, la luz. Por acá también... Todo este trabajo es tuyo, Chú. Sí. Aquí estás exponiendo, bueno, todo el que quiera ver la exposición de este artista plástico, yo venía hablando con Elías, nos vinimos juntos, yo venía manejando. Quiero agradecerle a todo el pueblo de Petare que nos esperó aquí, hacia el lado de Puente Valoa. Allí los saludamos, la gente en la calle, hombres, mujeres, niños, un saludo desde aquí. Sé que nos están viendo y escuchando todo mi amor, todo ese amor que ustedes me expresaron ahí al llegar. Igual, se lo retribuyo con trabajo, con compromiso, con sacrificio por la patria y lucha diaria. Todos los días estamos en lucha por la patria. Estar aquí, en este espacio, es parte de la construcción de la patria. ¿Por qué? Porque estamos, mire, colocando en el punto donde debe estar la cultura nacional, la cultura como base de la identidad nacional. Lo más fuerte que tiene un pueblo, para ser pueblo, es su identidad, su conciencia, su cultura. En los rasgos significativos de lo que son, de cómo sentimos, cómo pensamos, cómo nos expresamos. Y venía hablando con Elías de lo importante que ha sido en la historia de los últimos 200 años, el arte plástico, la pintura, ¿verdad? Y tú nos recibes aquí con esta maravillosa exposición. Sí, acá hay algo también reivindicando ahorita lo que tiene que ver con el tema de la mujer, lo que tiene que ver con la violencia de género, he tratado de parte de mi obra que tenga que ver con eso, defensa de lo que tiene que ver con el género. ¿Cuándo empezaste a pintar, Chubo? Oye, mi primera maestra fue mi madre. Creo que pinto desde que está en el vientre. ¿Verdad? ¿Y luego lo tomaste como actividad, inspiración? Como forma de vida y como herramienta de combate también. Desde mi militancia, desde joven, utilicé la pintura, creo que... ¿Estudiaste? Sí, creo que... ¿Dónde estudiaste? Yo sí he egresado de la misión cultura. Correcto. ¿Crees en el arte, decía? Creo, profundamente, como una herramienta de transformación social. Correcto. De transformación social en todos los sentidos. Del ser individual, porque cuando tú estás frente al lienzo, eres tú, Jesús Chubo, y eres nosotros. Claro. Eres ser individual, eres ser social, ¿no? Colectivo. Y con tu obra, cuando sale tu obra y sale tu palabra también para explicarla, eres el instrumento a través de tu arte para transformar sentimientos, para crear valores, para transformar la realidad, sobre todo la realidad espiritual. La construcción de la nueva espiritualidad. Es un elemento esencial. Esencial en el proyecto del comandante Chávez. Sí, de hecho, acá, cuando hablaba de lo que es el punto y el círculo, cuando nosotros nos encontramos, una de las cosas que me sorprendió es precisamente donde estoy ubicado. Y cuál, qué podemos nosotros erradiar hacia allá. Qué podemos nosotros provocar. Cuál puede ser el impacto de la creación estética en los sectores populares. Así es. Yo creo que es necesario, yo creo que es necesario, presidente, que nosotros hagamos énfasis, y usted desde su puesto comandante allí de gobierno, hacer énfasis especial en lo que tiene que ver con las artes plásticas. Porque nosotros sabemos que el Estado no ha escatimado esfuerzo en cuanto a lo que tiene que ver con los recursos hacia la cultura, cuando no teníamos ni siquiera un ministerio de cultura. Así es. Teníamos un elefante blanco que era el CONAC, pero sin embargo todavía sabemos que es fuerte. Falta, falta, falta camino. Claro. Por eso es que venimos, precisamente, a construir centros de cultura, centros de paz, a recuperar espacios históricos como este donde vivió nuestro pintor Tito Sala, que fue el pintor del Centenario. Toda la obra, bueno, es tremenda. Un cronista de lo que fue la obra como tal de Bolívar. Cien años después, le tocó ser cronista a él, estético, plástico, gráfico, y nos dejó esa maravillosa obra. Por ejemplo, el Paso de los Andes, que está en el tríctico de la Asamblea Nacional. Es una cosa fabulosa. La migración de Oriente. Son dos cuadros muy parecidos, pero dos situaciones históricas distintas. La migración de Oriente. En 1814 venía Boves y se fueron 20, 30 mil personas de Caracas, Bolívar al frente. La derrota, la incertidumbre, y todo lo que significó la migración a Oriente. Y la genialidad de Bolívar de salvar a un pueblo para volver en la batalla. A veces toca eso. A veces toca la migración a Oriente para volver con más fuerza. Y después, ¿cuántos años después? Cinco años después. Exactamente cinco años después, 1819. El Paso de los Andes. Bueno, uno de los elementos más gloriosos de la historia de toda América. El Paso de los Andes. Hay otro Paso de los Andes, que fue el Paso de San Martín, de Argentina a Chile. Para sorprender y derrotar a las tropas españolas. Pero este Paso de los Andes formaba parte de una estrategia grande del Libertador. Tito Salas, aquí estamos en su casa. Sí, todavía se siente su espíritu acá. Bueno, me quitaste la palabra. Yo iba a decir exactamente eso. Aquí voy con el espíritu de Tito Salas. Miren, y su obra, el Tito Salas, eterno, que reflejó una época histórica cien años antes. Y que luego le tocó vivir en momentos de la historia plástica de Venezuela. Una hermosa edificación recuperada gracias al protector de Miranda, al gobierno revolucionario, a Corpo Miranda, al Ministerio de la Cultura. Aquí esto estaba hecho añico. Si nosotros le dejáramos esto al vago de Miranda y al turista mayamero, que es alcalde aquí en este municipio, tengan la seguridad que no hubiera ningún museo, no hubiera ningún centro de cultura, como da tristeza, como están las calles del municipio de Sucre. Venga usted, quiera hacer turismo de terror. ¿Ustedes se acuerdan de los parques infantiles? Antes había la Casa del Terror. Y uno entraba y salía un hombre sin cabeza. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes quieren hacer turismo político de terror? Véngase al municipio de Sucre, para que vea el abandono más grande en que está cualquier municipio del país, el municipio de Sucre. Y ahí está el bandidito este. Tengo muchas cosas de él que decir. ¡Ay, Dios mío! Si dijéramos todo el día, lo que estamos descubriendo, llegará su momento. No solo que se diga, sino que se haga justicia. Para el vago de Miranda y el mayamero turista este, que supuestamente es alcalde aquí. Bueno, aquí estamos, fíjense ustedes. La época histórica, correcto. Aquí está Tito Salas, niño, miren. Niño. La inocencia de los niños. Aquí está Tito Salas en su estadía, en su época... 1925. Estaba pintando la casa natal del Libertador. Aquí está Tito Salas, ¿verdad? Que tenía un rostro con un carisma tremendo, ¿verdad? Tito Salas. Este era su despacho, aquí estamos. Su despacho de reflexión, me imagino. Pensando, pensando la historia, pensando la plástica, pensando desde estas ventanas. ¿Cuántas cosas se ven ahora? Me imagino la belleza y el verdor de las montañas en ese pasado reciente de nuestra patria. Apenas 100 años. ¿Qué te parece, Chubo? Bueno, acá, como usted lo dice, pensando, pensando y repensando la patria nuevamente. Desde acá, desde las artes, presidente. Desde el proceso creativo, desde ese proceso emancipador interno que debemos llevar cada uno. Debemos empezar a transformarnos nosotros mismos cuando pensamos transformar la patria, cuando pensamos transformar nuestro entorno. Así es. Es un proceso transformador que lleva equilibrios, lleva un alcance, lleva una proyección. El proceso transformador, el proceso transformador del ser humano y de la sociedad. Es largo el proceso. La civilización humana que hoy conocemos, dice, se tiene entre 7.000 y 10.000 años. Y han sido 7.000, 10.000 años de explotación de un sistema sobre los pueblos. Decía Carlos Mar, de explotación del hombre sobre el hombre. El hombre y la mujer, hoy en día. Del hombre y la mujer, contra el hombre y la mujer. Venimos del esclavismo, de sistemas imperiales y esclavistas. Venimos del feudalismo, venimos del capitalismo. Y la humanidad, apenas hace 150 años, dijo, dejemos atrás el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo. Visualicemos una sociedad humana, el socialismo. Y Venezuela va por el socialismo. El socialismo, la transformación espiritual, material, integral del ser humano. Miren esta fotografía de un hombre que vivió 86 años, ¿no? Murió en el año 74. Pintó los causavientes que están en la casona. Correcto. Varias veces el comandante Chávez nos hacía referencia señalando a cada presidente. Bueno, aquí estamos. Realmente es maravilloso. Invito a todo el pueblo de Petara, a todo el pueblo de Caracas, a visitar esta maravilla. Un oasis de cultura, un oasis de paz, un oasis de amor en el municipio Sucre. Aquella casa era el taller de la gigantografía. Vio que era altísimo porque alguien daba los lienzos desde la parte alta, aquello que tiene las ventanitas azules. Correcto. Y ahí pintaba con andamios. Bueno, ya vamos a subir para allá. Esto es como un parque. Y digo que es un oasis en el medio del desastre que tiene el alcalde turista mayamero, todo el municipio Sucre lleno de basura, de necesidad, de miseria, de abandono. Esto es un oasis, un oasis de paz. ¿Verdad? Bueno, un saludo, camaradas. Ahí los veo. Tienen que haber candidatos, algunos de ustedes. Y candidatas. Aquí también tenemos un oasis de música. Pérez Rossi, Salazar, un abrazo a todos, camaradas. Y el pueblo, los consejos comunales, los niños, las niñas, los músicos, las músicas. Un abrazo a todos. Esto es una belleza. Esto es como estar en un parque. Es verdaderamente hermoso. Yo no lo conocía y tengo que confesar, no sabía que esta belleza existía aquí. Hay que hacer lo que dice el pintor Jesús Chubo García. Punto y círculo. Punto, círculo, 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 círculo. Varios círculos concéntricos expansivos. Un punto y un primer círculo. Un punto, un círculo y otro círculo. Para poder plenar, atraer, enamorar para la cultura, para el arte, para lo bello, al pueblo. A todo el pueblo. Al pueblo de las dos realidades que el capitalismo creó. Al pueblo que se vino con su miseria a encaramarse en las montañas. Con su miseria de Venezuela, de Colombia y más allá. ¿Verdad? La otra vez hicieron una campaña en Colombia porque yo dije una expresión. En medio de una reflexión la sacaron de contexto. Yo dije que en los últimos 20 años Colombia había sido exportadora neta de gente de la pobreza a Venezuela. Y no mentí, es la verdad. Aquí hay compañeros hijos de colombianos o colombianos, ¿verdad? Y se vinieron de allá, ¿por qué? Huyendo del conflicto armado y de la miseria. Y cómo se vinieron los barloventeños para acá y los orientales a encaramarse aquí en Maca. A encaramarse por allá en José Félix Ríos en 1970. Y fundar José Félix Ríos a 5 de julio, 19 de abril. ¿Por qué se vinieron para acá? Y dejaron allá su campo hermoso en Anaco. ¿Ah? Por la miseria. Por la falta de trabajo. Por la falta de educación, de salud. Por la orfandad. Estaban huérfanos. Vinieron a encaramarse. Dos realidades. Aquí la primera, la pobreza. Y la segunda, una clase media. En sus edificios encaramados. ¿Ah? Una clase media que había sido abandonada, que estaba endeudada a las cuotas balón. Y ahí está. Yo le sigo llamando a la clase media. Vénganse para acá con amor. Aquí lo que estamos llenos es de amor. A amor. Fíjense. Aquí está William Ojeda. Lo digo porque él viene de la clase media y yo le dije un día que nos vimos. Y él me dijo, Nicolás, me dijo, yo era canciller, no sabes tú lo que yo he visto allá. Y yo le dije, véngase para acá. Aquí lo que vas a ver es amor. Y hace unos meses conversamos y me dijo, tenías razón lo que me dijiste por allá en el 2012. Lo que he encontrado en la revolución es puro amor. Amor, amor verdadero. Bueno, vamos a sentarnos. Buenas tardes nuevamente a toda Venezuela. Fíjense lo que me regalaron por aquí. Un saludo a todos los compañeros, camaradas, a todos y todas. Hay una orquesta lista para tocar, ¿verdad? Yo creo que... ¿Ah? Fum Clórico. La orquesta llamada Fum Clórico. Porque tocan Fum. Fusión. ¿Verdad? Bueno, yo creo que es bueno empezar en este momento de cultura, de disfrute de este oasis de verdor, de paz, de hermosura, de historia. En este epicentro donde estuvo ese gran creador Tito Salas. Empezar con la creación musical de estos muchachos. Adelante muchachos. Con ustedes la orquesta Fum Clórico. Un aplauso. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Excelente, bravo! La juventud musical de Venezuela Así como... Hubo un Tito Salas Que fue maravilla universal de la plástica hace 100 años hoy tenemos una maravillosa juventud musical que está impactando al mundo entero al mundo entero, lo felicito este centro este centro museo de esta casa de Tito Salas recuperada tiene que ser un gran punto para la enseñanza del arte en general de las artes, de la cultura para cultivar nuestra identidad en todos sus aspectos para generar una dinámica integradora de toda la cultura que está en este centro urbano de uno de los municipios más poblados del país, aquí este centro mira, uno está aquí me permiten el comentario y uno se acuerda por ejemplo de Sao Paulo es algo así casi igualito a esto, uno llega aquí cuando yo fui a Sao Paulo por primera vez fuimos Silio y yo en el 2003 a unos eventos allá de solidaridad con Venezuela éramos diputados, ¿verdad Silio? aquí está la primera combatiente ¿vale? vamos a darle un aplauso cariñoso cuando fuimos a Sao Paulo yo me acordé mucho sobre todo Petare este punto aquí la miseria acumulada del capitalismo depredador que a lo primero que depreda es al ser humano y su entorno la naturaleza y bueno la sobrevivencia de los sectores medios que a veces le posicionan la ideología de la clase dominante de la burguesía y los llenan de miedos ¿no? como está pasando en Ecuador ahorita fíjense ustedes la conspiración que hay en Ecuador contra el presidente Rafael Correa presidente más demócrata y humanista que ha tenido la historia del Ecuador un gran líder de América Latina desde Venezuela decimos Ecuador todo el apoyo de Venezuela todo el apoyo del pueblo de Bolívar y hemos alertado a gobiernos de UNASUR al secretario general Ernesto Samper y lo hemos alertado desde Venezuela a gobiernos de la CELAC que hay en marcha un proceso de desestabilización de siembra de odio de búsqueda de violencia para tratar de desestabilizar Ecuador y derrocar al presidente Rafael Correa alerta 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 que camina la espada de Bolívar a defender a Correa a Ecuador y América Latina alerta toda América Latina alerta y los pueblos del mundo a movilizarnos en solidaridad la solidaridad es la gran escuela de los pueblos para nosotros seguir andando por el camino de las revoluciones democráticas pacíficas fíjense como Venezuela fue acompañada y abrazada por el mundo entero cuando salió el decreto famoso nos acompañó el mundo entero presidentes presidentas gobiernos de todas partes del mundo pueblos movimientos sociales intelectuales bueno ahora llegó la hora de activar toda la solidaridad con el presidente Rafael Correa la revolución ciudadana y el pueblo bolivariano y alfarista de Ecuador que viva el Ecuador están tratando yo en estos días hablé con el presidente Correa lo llamé para expresar la solidaridad para felicitarlo por el discurso que hizo la Unión Europea CELAC discurso histórico ojalá ustedes pudieran leerlo verlo en internet uno lo consigue en twitter yo lo retuiteé varias veces lo pueden buscar en mi cuenta arroba Nicolás Maduro discurso histórico además pedagógico y yo le dije al presidente Correa fíjese querido compañero Correa como desde América Latina es que están viniendo ahora las ideas de cambio en el mundo es un presidente latinoamericano que llega a proponer la ruta para 30 años entre Europa y América Latina ¿verdad? y en ese momento le expresé mi preocupación por lo que estábamos viendo en Ecuador y le expresé la solidaridad en Ecuador le dije bueno presidente Correa nosotros empezamos a vivir eso mismo que usted está viviendo en el año 2001 2002 con las leyes habilitantes ¿se acuerdan de las leyes habilitantes? lo que está más chiquitico hay que contarle para que esto no se olvide y se pierda en la memoria lo mismo sucedió ahora ya él aprobó una ley son asuntos internos del Ecuador pero empezó toda una campaña bueno casi para justificar un magnicidio contra el presidente Correa una campaña criminal contra el presidente Correa de odio de odio de promover la intolerancia de promover la violencia y yo le dije nosotros tenemos bastante experiencia luchando contra el odio la intolerancia y la violencia contra nuestro pueblo contra nuestro proyecto revolucionario así que toda nuestra solidaridad con el presidente Rafael Correa y con el Ecuador bueno decíamos que precisamente en estas realidades hay un concepto que inventó ISIS saludo Elías Agua Milano protector de Miranda a Luis Figueroa líder de estas tierras petareñas a la almiranta y jefa que está por aquí Carmen Teresa Meléndez Riva también tenemos dos valores de la cultura nacional muchachos Iván Pérez Rossi gran valor de la cultura nacional de los últimos años 40 50 años de la música Serenata Guayonesa ustedes han escuchado Serenata Guayonesa verdad que es una escuela una escuela así como hay una escuela de Tito Salas para la pintura Serenata Guayonesa es una escuela de la música venezolana para los próximos 100 años por lo menos rescataron miren como se puede llamar el color de la música venezolana su forma su cadencia sus costumbres su diversidad y la universalizaron la trajeron para todos y además de aquí nos sentimos orgullosos para llevarla al mundo entero Serenata Guayonesa Iván Pérez Rossi y Rafael Salazar que es uno de los investigadores de cultura fundadores de diversos proyectos de cultura quizás uno de los hombres que más ha estudiado la identidad yo quisiera algún comentario de los dos sobre lo siguiente Iván Pérez Rossi Rafael Salazar nosotros estamos empeñados en solidificar la independencia nacional del país la independencia el bien más preciado decía Bolívar y repetía el comandante Chávez el bien más preciado que hemos conquistado la independencia pero la independencia queridos compañeros líderes lideresas de la nueva Venezuela que están aquí se sustenta en la identidad un pueblo con identidad propia es un pueblo que camina con pies propios que piensa con cabeza propia que es capaz de buscar con fe con seguridad con autoestima sus propios caminos que nadie lo viene a mandar a esclavizar a dominar un pueblo con identidad y orgulloso de su identidad no tiene Felipillo que lo domine no tiene Felipillo que lo abuse que lo humille no hay Felipe que lo humille un pueblo que tiene identidad y está orgulloso de ella ustedes no saben no vamos a comer casquillo Arangivel aquí está Arangivel no vamos a comer auto casquillo pero usted no sabe la indignación que da que venga este Felipillo es presidente de España que destrozó España que es responsable de la muerte de no sé cuántos jóvenes que desapareció y torturó que venga a dictarnos normas a Venezuela y nos venga a decir esto sí esto no usted Maduro haga esto y usted ¿qué creen ustedes que siente uno cuando uno ve eso? ¿qué sintieron ustedes cuando ven al Felipillo ese tratando de gobernar nuestra patria? ay uno tiene que respirar profundo no caer en provocaciones respirar profundo decir sus verdades y seguir lo más importante de todo seguir el rumbo el rumbo de la patria construyendo la patria superando dificultades enfrentando obstáculos toda la semana viene uno ¿ustedes creen que esa es la forma de hacer política para ayudar a Venezuela traer todos los días a un personaje de la derecha mundial o de un país X a que venga a decirle a los venezolanos cómo debemos gobernar nuestro país? ¿ah? por eso debemos valorar muchachos jóvenes sobre todo ustedes muchachas debemos valorar mucho 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 la independencia la soberanía somos dueños de nuestro destino somos dueños de nuestro destino y debemos ejercer esa propiedad que tenemos colectivamente sobre el destino de la patria hay un dicho en biología creo que el dicho es órgano que no se usa se atrofia soberanía política que no se ejerce independencia política poder popular que no se ejerce se puede atrofiar por eso es muy importante estos temas la cultura la identidad la independencia la cultura y la identidad nacional es la base de la verdadera independencia es la independencia de la mente del espíritu del sentimiento de los símbolos el mundo del futuro lo estábamos hablando ayer con el embajador chino compañero embajador chino quien se va ya ha cumplido su su periodo en Venezuela vino un nuevo embajador de la república popular china y yo estuve anoche hasta tarde conversando con él chao xiu rang estuve conversando con él lo visitamos en su casa xilio y yo estuvimos como hasta la una o dos de la mañana nos comimos un pato laqueado estuvimos comiendo pato ayer ah porque te ríes tú no te gusta el pato laqueado pato chino pato chino pues verdad a mí también pero es un sabroso un pato laqueado que traen de la china el mismo lo trae sabroso y estuvimos hablando de eso fíjense ustedes que fortaleza la identidad milenaria de china verdad que orgullo sienten ellos y mira donde va china con su identidad milenaria rescatando su filosofía profunda construyendo su realidad es el camino tenemos que estar orgullosos de nuestra historia tenemos que reivindicar nuestra historia tenemos que estar seguros de nuestro presente y tenemos que garantizar ser dueños del futuro que quieren los enemigos de venezuela los felipillos entiéndase a partir de ahora cada vez que diga enemigos de venezuela entiéndase felipillos como dicen los documentos de los abogados a partir de ahora se entenderá tal que quieren los felipillos y sus lacayos internos que nosotros olvidemos la historia gloriosa de nuestra patria enterrar la historia caotizar el presente y robarnos el futuro eso es lo que quieren ellos y nosotros debemos reivindicar la historia hacer la fuerza viva construir el presente y garantizarle el futuro a nuestros hijos y sobre todo a la juventud que ya se ha levantado identidad cultura e independencia tiene la palabra Rafael Salazar camarada me alegra mucho que esté aquí en este momento en este día y vamos a escucharlo este es un hombre de gran sabiduría Rafael gracias presidente bueno yo estoy así como las mises estoy sorprendido a mi me invitaron con usted amiga Natacha a la inauguración de esta maravillosa casa de Tito Sala pero yo no sabía su presencia ¿verdad? sí lo cual indica sorpresa lo cual indica que yo vine en principio para una actividad cultural y ahora bueno lógicamente está usted acá y estoy regocijado porque es un apoyo más a la cultura de este país yo voy a mencionar a dos personajes que tienen que ver con la vida cultural de Venezuela con ambos mantuve una relación casi familiar el primero es mi padre espiritual César Rengifo tan espiritual es que en la esquela de muertos de César aparecen sus dos hijas Diana y Freddy y yo para decir solamente algo del compromiso de amor con César César tiene en su lápida su epitafio una de sus frases dice sustento la creencia que sólo el trabajo y el arte justifica la existencia humana eso está en el cementerio del este sólo el trabajo y el arte justifica la existencia humana y que es el trabajo y el arte las dos formas como el hombre el hombre concepto el hombre y la mujer el ser humano el ser humano dio el gran salto cualitativo de aquel homo sapiens a un ser creador está en esa maravillosa obra de Federico Ángeles la transformación del monotropodio en hombre terrible lindo trabajo este es un trabajo que deberían estar en todas las escuelas de secundaria es uno de los trabajos filosóficos y científicos más importantes y César que ahora cumple sus 100 años está presente acá yo conocí a Tito Sala por César y Petare tiene una deuda con César le tiro este dato ¿no? es verdad porque César vivió en el casco histórico de Petare aunque nació en Caracas y hay una anécdota muy simpática lo único que no pudo ser César fue músico yo le decía pero es demasiado es demasiado fue el dramaturgo más importante de la historia de Venezuela el pintor más importante de nuestra memoria y él tiene un cuadro muy hermoso donde es su cara y está un violín con una ramita que dice su música interior lo que él quiso ser pero cuando tú hablabas con ese hombre sabía de música y había recorrido todo el país con Miguel Acosta Saines se fue aquí a Barlovento a recopilar toda la música del pueblo una generación de hombres y yo tenía eran hombres distintos elevados yo tenía apenas 14 años y César me involucró para que yo hiciera la música de las obras de su teatro y la primera música que yo hice se llamó Los Hombres Los Cantos Amargos ahí entré yo en el folclor porque tuve que llevarlo vento y por primera vez escuché los tambores de Barlovento y a mí me enamoré del folclor yo estaba estudiando música académica lo cual es un instrumento no se menosprecia pero ahí cambié yo mi concepto ¿dónde estabas estudiando? yo estudié en la Escuela Superior de Música y entonces me dediqué al folclor gracias a César Rengifo y ahí a partir de ahí hice muchas de sus obras Las Torres y el Viento La Tragedia del Petróleo Manuel Ote y toda esa obra musical para el teatro o sea que porque César era un hombre humanista integrador y iba a decir una influencia que a lo mejor iban a estar testigos porque fue conmigo ese día cuando nosotros recién tomaba la posición del presidente Chávez presentamos un proyecto para hacer una especie de complejo cultural César Rengifo Elía estaba testigo le entregamos un proyecto estaba Chamito Elía era ministro de la Secretaría Chamito yo lo vi sufrir ahí en el carro y entonces sí cualquiera compartí su sufrimiento cualquiera cualquiera sufriría al lado el año 2000 antes del golpe de Estado de 2001 y entonces bueno estaba Serenata Guyanesa estaba Gladys Mereza esa gran mujer también bueno fuimos varios fue un solo pueblo y bueno eran 10 minutos y tuvimos más de hora y media con el presidente Chávez y ¿sabe cuál fue la reacción del presidente Chávez? dijimos lo siguiente yo recuerdo a César Rengifo porque yo era un cadete de la Academia Militar y venía ese hombre a montar las obras de teatro en la Academia Militar y yo acompañaba a César en esos montajes en los barrios en las escuelas en la Academia Militar y en eso entonces y tengo que decirlo como una crítica constructiva el Partido Comunista del cual era militante César le digo César ¿y qué vas a estar perdiendo el tiempo chico de llevar el tiempo histórico a los cuarteles? todos esos tipos son fascistas que se yo le digo no porque ellos son los hijos de los soldados de Bolívar y ahí hay que separar conciencia y le dijo al presidente Chávez yo fui el primer cadete que interpreté sus obras cuando usted iba a la Academia Militar y yo le dije son de chance al presidente Chávez y yo era que acompañaba a César Rengifo el chamito que era lo que exactamente bueno eso es para que vean lo que es lo que hace lo que hace el valor de la cultura es el valor de la identidad la patria es un entelequia la patria es más allá de una bandera un hino y un escudo no, no esos son los símbolos pero la patria es la construcción de un ideario de sentimiento de comunidad espiritual si no sembramos esos valores desde niños perdemos la patria así es pongo un ejemplo los palestinos fueron despejados de su tierra la patria no es unos kilómetros cuadrados 912 mil etcétera pero no lo despojaron de su patria porque la patria es una comunidad espiritual y hablando de folclor en la época de Pérez Jiménez al pueblo de Turiamo donde están los diablos danzantes de Turiamo y sus tambores fue despojado almiranta me perdona la infidencia para construir una base naval y sabe lo que hizo el pueblo de Turiamo se fueron a Maracay a los barrios al barrio Coromoto y se siguen inscribiendo como Turiamero y sabe por qué son Turiamero porque conservan su valor espiritual conservan ellos son Turiameros conservan los diablos sudianos sus tambores y se siguen siendo Turiamero y sueñan con regresar a su a su tierra que por razones geopolíticas no pueden estar allí en el sitio o sea que estamos hablando de lo que es la identidad y lo que es la patria o sea que cualquier actividad que se haga en beneficio del pueblo de sembrar conciencia de valores espirituales es una siembra a futuro decía Lee la patria es el hombre la patria es el hombre la patria es la mujer la patria es un sonido también y te pongo otro ejemplo para que tú veas que la patria no es solamente los militantes de la izquierda que vivieron sus vidas sino también personas como Morela Muñoz que cumple 20 años de muerte que no que no era de izquierda en el sentido militar en qué fecha en Morela cumple 20 años ahora ahora no recuerdo exactamente no sé si fue en mayo bueno Morela Muñoz para que vean lo que fue Morela se ganó todos los premios a vivir por haber en el arte como la mejor cantante mesosoprano que ha tenido la historia de Venezuela tenemos que reivindicar su memoria debería estar no solamente en un busto en el teatro Teresa Garreño sino también en todo el corazón de la patria Morela tú vas al conservatorio de música de Praga y aparece el nombre de Morela Muñoz en una placa de la mejor ganadora del premio de la de Praga de la mejor cantante de élite y le ofrecieron a Europa sus pies hizo posgrado en canto lírico en Italia hizo posgrado en Inglaterra y después me dijo ella a mí en un pequeño libro que yo hice yo tuve todos los reyes a mis pies en el sentido del canto ¿no? y me ofrecieron darme todos los lujos y todas las giras pero yo nací del pueblo y yo tenía que devolverle al pueblo lo que el pueblo me dio porque era una mujer de pueblo mulata ella su madre era una gran cantora aquí de la zona su abuela tocaba arpa mirandina y yo en todos los conciertos líricos académicos universales canto la música venezolana y se vino Morela a integrarse que es el trato contrapunto y prefirió dedicarse al canto popular y sembrar la música en su música en Venezuela que recibir las lobas y los agradecimientos del grupo esa es uno de una revolucionaria porque no tenga un carnet o una militancia no es ella decía el ser espiritual es lo más difícil que hay porque es un ser colectivo y ella decía yo a veces cantaba y me veía a mí mismo cantando y lloraba de angustia creyendo que había enloquecido no no fue que la sensibilidad del arte me convirtió a mí en un ser no superior sino un ser verdadero que defiende los intereses del pueblo viva Morela Muñoz que viva viva se hace rancísimo y adelante con los proyectos culturales Elías y Natacha que tanto han hecho por eso no quiero hablar más porque si no muy muy buenas las reflexiones que ha traído Rafael Salazar además es la historia viva Rafael Salazar todo lo que nos dice la construcción de la identidad en el siglo XX que pudimos vivir en el siglo XXI que estamos viviendo y que es de ustedes niños siglo XXI este siglo es de ustedes y de ustedes jóvenes este siglo de nosotros de América Latina lo profetizó Chávez por allá en los 90 cuando lo conocimos y escribía notas y nos enviaba cartas y siempre nos decía nos robaron el siglo XIX nos saquearon en el siglo XX pero el siglo XXI es nuestro es el siglo de los pueblos y aquí estamos aquí estamos en la profecía de este maravilloso ser humano Hugo Chávez Frías ustedes saben que en estos días el 10 de junio en la noche yo todavía tenía un poquito del virus y la otitis que me pegó fuerte 10 de junio ¿verdad? y tuvimos una larga reunión de ajuste planificación con gobernadores alcaldes ministros preparando los planes algunos que ya están en marcha cosas nuevas que vamos a lanzar ahora que ya se están preparando al detalle al detalle en todos los sentidos planes de seguridad de paz de vida planes de motorización de la economía etcétera etcétera de la cultura tuvimos largo pero fue largo la jornada luego en la noche era miércoles y Diosdado andaba por Brasil y los mazazos lo hizo Jorge Rodríguez ¿no? mazazo psiquiátrico hizo Jorge Rodríguez y yo hice un pase y un saludo ¿no? para siempre comunicarle al pueblo lo que estamos haciendo luego en la noche ya era las 11 de la noche termina la reunión y yo ya me voy bueno para salir para la casa para descansar y me dice la almiranda ahí están unos periodistas de el mundo árabe han venido de Beirut yo sabía que estaban aquí yo dije Dios mío ¿están aquí? sí están con las cámaras y todo 11 y media y yo le dije bueno está bien vamos a comer un momentico una sopa y que pasen estuvimos con ellos hasta las 2 y media de la mañana hablando lloramos juntos ¿verdad? nos abrazamos qué amor de esa gente por Venezuela qué recuerdos y este periodista parece que es muy famoso en el mundo árabe el periodista de Al Mayadín un saludo Al Mayadín una de las emisoras del mundo árabe del nuevo mundo árabe que se está levantando que opera desde Beirut desde el Líbano un saludo a la comunidad árabe en Venezuela libaneses sirios palestinos bueno me hizo una pregunta porque estábamos hablando y yo le estaba mostrando el despacho 1 de Miraflores y le dije bueno aquí el comandante Chávez dio su mensaje el 8 de diciembre la traductora cuando yo decía esto lloraba traducía llorando de la emoción una pasión por Chávez y después le dije bueno aquí está la espada de Bolívar y le expliqué otras cosas allí y el periodista me dijo algo una pregunta que me hizo yo le estaba contando el día porque el día no estaba ahí presente me preguntó varias cosas me preguntó pero después me dijo miren presidente Maduro nosotros seguimos mucho lo que ustedes hacen en Venezuela usted no sabe el amor que tiene el pueblo árabe por Venezuela por Chávez y por usted me sorprendió ahora yo quiero hacerle una pregunta ¿por qué usted siempre nombra a Chávez? es una cosa rara me dice el periodista nombre de 30 40 años de periodismo mundial y porque usted siempre nombra a Chávez me dice porque usted siempre lo tiene en su palabra en sus discursos porque lo normal es que llegue un presidente después de cualquier circunstancia y se olvida y solo habla de él me dejó pensativo yo le respondí con lo que me salió de aquí del alma en su momento ahí en el segundo pero después me dejó pensativo todos los días estos que han pasado porque uno como va en la candela y estamos en la candela y plomo 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 de Felipillo y del Felipillo y del otro y de todos estos bandidos y malandros atacando la economía uno está en la candela uno esas cosas de verdad no le da chance ni siquiera de pensarla yo le respondí le dije ¿ustedes saben por qué nosotros hacemos referencia permanentemente a Chávez sus ideas al proyecto al legado al testimonio de vida ¿ustedes saben por qué? porque Chávez está vivo está vigente está en nosotros y sobre todo en su fuerza de futuro el Chávez que nosotros vimos que nosotros oímos está con una energía intacta y se da el caso yo no sé si esa entrevista la van a pasar por allí seguro Telesur la saca y se da el caso le dije yo de que las ideas y la energía de ese hombre que tenía tanto amor nuestro pueblo la ha asumido para sí y las lleva consigo mismo y yo las llevo así le dije yo no estoy aquí por estar yo yo estoy aquí para que esté Chávez con sus ideas y su fuerza de futuro que es lo más importante porque el periodo de su vida física fue muy corto y su obra quedó pendiente y estoy aquí para terminar su obra y estamos aquí para terminar su obra y la gran obra de nuestro comandante Chávez ¿cuál fue? traer la bandera de Bolívar despertar al pueblo y levantar la identidad múltiple y hermosa que ha tenido nuestra nación venezolana levantar a Rengifo levantar a Li Primera levantar nuestra poesía nuestra música nuestra identidad y hacer sentir al pueblo venezolano orgulloso de ser venezolano orgullosas de ser venezolana es lo más hermoso que hay aquí está la orquesta sinfónica Simón Bolívar un saludo a sus directivos a Eduardo Méndez a todo el equipo ¿cómo no nos vamos a sentir orgullosos de estos niños y de estas niñas de la orquesta sinfónica y del maestro José Antonio Abreu un saludo desde aquí maestro nuestro aplauso nuestro amor nuestro abrazo permanente gracias Rafael y hay que seguir así hay que seguir miren renovando el espíritu todos los días renovando la fe renovando la fe en que en el destino de nuestra patria en Venezuela en América Latina en el ideal de Bolívar que recogieron esta gente maravillosa hablar de César Regifo pudiéramos estar aquí días enteros redescubriendo y redescubriendo la obra yo la he venido redescubriendo como fundamos el movimiento infantil juvenil de teatro que es una maravilla César Regifo bueno a partir de ahí ha empezado la obra de Regifo otra vez miren las obras de César Regifo correcto ahora se publicó en el Ministerio de Cultura volvió a publicarse una edición muy bonita en su diseño así que este centro Natacha Elías compañeros Américos líderes lideresas de Petare muchachos niños niñas jóvenes mujeres madres padres abuelos abuelitas tías padrinos madrinos ahijados ahijadas todos ustedes de Petare ustedes son los dueños de este espacio y que este espacio a partir de hoy se convierta en un gran punto multiplicador de los valores de la estética de la cultura del amor del arte de la vida integrarnos en la vida en el arte un gran centro de paz y de vida aquí multiplicador mira para allá para allá para allá cada vez más adentro barrio adentro edificio adentro calle adentro corazón adentro cada vez más adentro asumirlo nuestra generación tiene que asumir el reto de construir la patria casi como un reto personal casi como un reto personal y para lograrlo tenemos que estar renovando todos los días nuestro espíritu nuestra palabra nuestra acción nuestro trabajo nuestros valores renovando nuestra honestidad nuestra transparencia como seres humanos nuestro amor nuestra sensibilidad todos los días renovarla para que podamos cumplir la gran misión de nuestra generación que es consolidar esta patria libre feliz independiente soberana y cada vez con una identidad más clara firme y que sea objeto de la admiración del mundo entero como es hoy objeto claro como es objeto hoy toda nuestra expresión musical antes de dar la palabra a Iván Pérez Rossi porque lo queremos escuchar además de cantar hombre que con un 4 es peligroso yo quiero nos están esperando en Caricuao ¿no? ¿recuerdan la canción de Ilan Chester? ¿no? de la pastora rumbo a Petare y Petare a Caricuao bueno así estamos nosotros como Ilan Chester aquí Nico Chester ahora vamos directo a Caricuao igual hoy el movimiento por la paz y la vida agarra nuevos bríos nueva fuerza el movimiento por la paz y la vida yo llamo a todos los cultores a todos los artistas a todos los deportistas a toda la gente buena del país a incorporarse e impulsar el movimiento por la paz y la vida construir la paz desde adentro en el barrio en la comunidad en la familia en la escuela en todo el país en ese sentido vamos a inaugurar una cancha de paz allá está Pedro Infante nuestro ministro de la juventud y el deporte está precisamente en el liceo Francisco Fajardo en la UD7 Caricuao ahí cerquita donde está el padre Pablo cuántas veces estuvimos allí en la iglesia del padre Pablo allá está con un petareño que me lo llevé de Petare y lo nombré viceministro de relaciones interiores justicia y paz de la república bolivariana de Venezuela Yair Muñoz petareño de Petare para el mundo ahí lo llevé era precandidato pero le dije bueno te vine para acá hace falta un joven que esté allí segundo al mando del ministerio interior allí respaldando la tremenda labor que está haciendo el mayor general González López un joven de eso que se ha forjado en la lucha que tiene su conciencia sus métodos de trabajo allá está Pedro Infante la juventud gobernando vamos a mostrarle Pedro a toda Venezuela precisamente esta nueva cancha de paz que inauguramos como centro de deporte como centro de encuentro comunal y como centro de cultura de la parroquia Caricuao adelante querido ministro Pedro Infante buenas tardes presidente a usted y a todo el equipo de gobierno que lo acompaña allá en Petare estamos hoy acá en la parroquia Caricuao parroquia ecológica de Caracas bueno con este pueblo hermoso de Caricuao que hoy está muy contento muy feliz gracias al apoyo que le ha dado la revolución bolivariana el gobierno que usted dirige presidente y que le está entregando hoy a esta hermosa parroquia esta cancha de paz una cancha extraordinaria hermosa con todas las condiciones bueno para el desarrollo de planes y políticas para la juventud para nuestros niños para nuestras niñas y bueno es la única cancha de paz presidente que está construyendo nuestro gobierno y se hizo dentro de un liceo acá en la escuela técnica industrial Francisco Fajardo nos acompaña nuestra viceministra Soraya Lascar del ministerio de educación nuestro viceministro Jair Muñoz de interior y justicia la mayor Wendy Pinto que es la presidenta de la fundación gran misión a toda vida Venezuela quien es el ente ejecutor de esta hermosa obra presidente decirle que esta cancha de paz con una inversión de más de 23 mil millones de bolívares que bueno se pusieron a disposición de la construcción de esta extraordinaria obra que consta de dos plantas una primera planta que tiene un gimnasio extraordinario de musculación con mesas de tenis de mesa con áreas de combate para que los niños aprendan deportes de combate como taekwondo karate entre otros también tiene una cafetería una batería de baños para que bueno todos los que usen estas hermosas instalaciones puedan usar de los baños también y también fue recuperada una cancha alterna una cancha deportiva que es la cancha original de este liceo y que bueno fue recuperada como la segunda cancha además se instaló un parque biosaludable un parque infantil y se recuperó todo el paisajismo las caminerías para que bueno la comunidad utilice también este espacio decirle presidente que esta cancha bueno va a ser utilizada por mil doscientos veintiocho estudiantes de la escuela técnica industrial francisco fajardo pero también conversación con la comunidad porque fue un trabajo del punto y círculo como usted lo ha orientado siempre presidente en debate en mesas de trabajo con los consejos comunales con los dirigentes de la parroquia con las organizaciones deportivas de la parroquia presidente bueno se estableció un sistema de uso abierto a la comunidad es decir presidente el horario de uso de estas instalaciones es de siete de la mañana hasta nueve y media de la noche en horario extraescolar la comunidad puede acceder a las instalaciones los adultos mayores para sus clases con los instructores cubanos las bailoterapias las clases de deportes de combate de baloncesto bolivor futbol sala utilizar los parques biosaludables entre otras cosas presidente la intención es instalar dejar instalado como ya está conformado un comité de movimiento por la paz y la vida que hará digamos la dirección llevará la dirección de este importante espacio también se organizó un comité de inspección y mantenimiento para lograr que este espacio lo mantengamos activo y a pleno funcionamiento bueno durante todo el año se convierte un espacio presidente que además se abre a la comunidad durante todo el periodo vacacional será un espacio utilizado para el plan vacacional de recreación del vivir bien será un espacio para que la juventud pueda disfrutar de él y desarrollar todas las plenas condiciones en función de la cultura del deporte de la recreación es importante destacar también presidente que en esta cancha de paz se iniciará el plan de masificación deportiva en los 16 deportes estratégicos en el tenis de mesa el balón mano los deportes de combate en función de la Venezuela potencia deportiva y por supuesto de la mano de la juventud venezolana de la juventud que hace cultura también podrán aprovechar esta hermosa cancha techada para bueno desarrollar todas las propuestas culturales que acá tengamos presidente esta instalación hermosa instalación espera incluso su visita la comunidad de Caricuado espera que usted pronto visite esta hermoso liceo Francisco Fajardo que está además en óptimas condiciones recuperado por el ministerio del poder popular para la educación por nuestro ministro Héctor Rodríguez y lo que es la FEDE que es la fundación de edificaciones educativas para que usted lo inaugure presidente Caricuado contento y le agradece presidente este gesto por el deporte por la paz y por la vida adelante presidente bueno exactamente lo que está diciendo este joven venezolano fíjense en la generación de oro que fuerza tiene Pedro Infante 30 años ministro de la juventud profesional licenciado en deportes en ciencias del arte físico y del deporte nuestro ministro Pedro Infante al frente de un equipo de jóvenes de hombres de mujeres recorriendo hasta el último palmo del terreno de la patria impulsando la misión jóvenes de la patria y como le estaba diciendo aquí a la compañera almiranta en jefa ministra a Elías Agua nosotros tenemos dos componentes principales que hemos ido adelantando y estamos entrando en una nueva fase uno el movimiento por la paz y la vida construir los valores fíjense ustedes los murales de esa cancha de paz en Caricuao allí están en las paredes los valores el amor la bondad el compartir respeto a la vida solidaridad mientras hablaba Pedro yo estaba viendo las imágenes y pasaban las tomas como que las paredes hablaran amor solidaridad respeto convivencia los valores ¿cómo se construyen esos valores? en la familia y los niños lo agarran rápido mire los niños allí es donde hay que sembrar y en la juventud los valores donde se construyen en centros de cultura de deporte de paz como estos forjándolos forjándolos a través de deporte de la música del ejemplo del ejemplo combatiendo los antivalores del culto a las armas del culto a la violencia del culto a las drogas la cultura de las bandas criminales que nos han transmitido año tras año en las narconovelas y en mil formas nos las transmiten para destruir a nuestros países es una estrategia de destrucción de nuestros países de nuestra juventud imagínense un país lleno de bandas criminales matándose una con otra a un país sumido en el narcotráfico una mano va adelante construyendo la paz los valores a través de la educación en la escuela en el liceo educación pública de calidad gratuita para todo nuestro pueblo desde el simoncito hasta la universidad fíjense es un proceso complejo familia escuela sociedad gobierno estado las leyes y en las condiciones de la humanidad actual y de la venezuela actual la otra mano es la autoridad la autoridad sobre eso ya arrancó una nueva fase del plan patria segura y una nueva fase que tiene el objetivo y ese objetivo es desmantelar y desarmar las bandas criminales que están matando a hombres y mujeres de nuestro pueblo desmantelar desarmar con la ley en la mano fíjense que estoy diciendo con la ley en la mano fíjense bien camarógrafo pon aquí vamos a desmantelar y desarmar hasta la última banda delincuencial que haya en este país con la ley en la mano y con la autoridad de la ley y el poder del estado y el poder popular tenemos todo para ganar esta batalla digo más en venezuela saben ustedes miren tenemos muchos elementos pero ustedes saben que yo en estos casos siguiendo valga la expresión el espíritu de responsabilidad y disciplina chavista de Chávez que nos enseñó cuando decimos algo es porque ya tenemos aquí en la mano lo que digo yo les dije a ustedes vamos a buscar hasta debajo de las piedras a quienes asesinaron a Robert Serra y hace una semana y pico nos trajimos luego de meses de solicitud judicial cuando se demostró plenamente con el expediente completo y las autoridades colombianas quedaron convencidas del poder de los testimonios y las pruebas nos entregaron alias el Colombia y ahí está preso bien preso y va a pagar todo lo que dice nuestro ordenamiento jurídico hasta las últimas consecuencias y más o menos un día como hoy hace dos semanas elías creo estábamos juntos y yo dije estábamos en coche inaugurando una planta de gran misión perdón barrio no barrio tricolor y yo dije y vamos por los autores intelectuales luego el martes di las pistas de este autor intelectual y Dios nos dio un regalo amaneciendo el miércoles capturamos al principal autor intelectual que puso el dinero y dirigió el asesinato de nuestro joven mártir que fue un sicariato político ah querían presentarlo como como algo de la delincuencia común como lo que le hicieron a Otayza a Otayza va bien encaminado cuando yo les digo estas cosas anótenlo y así fue capturamos al Julito Vélez igualmente hace más de un año nos asesinaron unos francotiradores al capitán Bracho se acuerdan capitán joven por allí anda joven oficial una muchacha oficial que aún lo llora era su amor de su vida como lo mataron cuando él caminando iba a rescatar a un muchacho de la guardia que había sido herido y le dispararon con un fusil como se llama esto con mira telescópica un francotirador y lo mató le voló la cabeza hicimos toda la investigación quiero felicitar a los policías de la patria del SEBIN del 6CPC por el trabajo científico minucioso detallado que han hecho he ordenado condecorarlos y ascenderlos en sus rangos a los investigadores profesionales científicos que tenemos hicieron el seguimiento largo hicieron toda la como se llama Silvia la planimetría hicieron todo pues testimonios testigos gente que colaboró y al final capturamos ya a dos de los autores materiales directos materiales capturados esta semana la prensa casi no ha informado de eso a gran nivel tú si lo has informado en Llegae Mundial todos los días a las 6 de la mañana los dos autores materiales militantes de un partido de la derecha entrenados en Colombia financiados desde un grupo paramilitar colombiano tenían fusiles de asalto yo lo dije hace más de un año la pista tardó y la investigación tardó pero fueron capturados estos dos asesinos y estamos a punto de capturar al tercer asesino del capitán Bracho de la Guardia Nacional Bolivariana asesinado con saña con cálculo con premeditación con alevosía con espíritu criminal y después quieren que nosotros premiemos Felipillo quiere que le pongamos un premio a quienes propiciaron toda esta masacre y todo este asesinato en Venezuela un premio o justicia tiene que haber justicia ahora también en los próximos días yo voy a presentar pruebas me estoy siendo autorizado por parte por el Ministerio Público para presentar detalles de todos estos casos se los voy a presentar a ustedes en cadena para que ustedes lo vean y saquen sus propias conclusiones igual no voy a hablar mucho de este caso pero lo voy a mencionar para reconocer la investigación del 6CPC del SEBIM de la inteligencia de la Guardia Nacional Bolivariana en la ubicación precisión y captura internacional del asesino de esta joven profesional de esta extraordinaria mujer venezolana que era traductora del lenguaje de seño Adriana Urquiola que trabajaba para Benevisión y yo lo dije desde el propio día con las primeras pistas a este asesino lo vamos a buscar lo vamos a encontrar y lo vamos a castigar y así hemos cumplido ha sido capturado en Barranquilla por las gestiones policiales y la investigación de nuestra policía criminal de nuestra policía científica de nuestra policía científica yo conozco los detalles se los voy a explicar en el momento en que ya se ha autorizado estamos esperando que Colombia bueno proceda a entregarlo creía que se nos iba a escapar vivía en Barranquilla como un pachá se ubicó quiero agradecer a la policía de Colombia a la Interpol Colombia al gobierno de Colombia porque actuaron de manera profesional cuando nuestra policía les dio todos los datos de la persecución que hicimos científica técnica y su ubicación la policía de Colombia constatando con los tratados internacionales actúa ustedes han visto el video yo lo voy a presentar en cadena para que todo el mundo vea porque hay cosas muy interesantes no puedo decirla no puedo adelantar ni una pizca de lo que voy a develar grave muy grave de esta circunstancia trataron de utilizar el asesinato en esa guarimba porque Adriana Urquiola ¿por qué muere Adriana Urquiola? esta muchacha ella venía en una camionetica por puesto porque no pudo pasar al edificio al sitio donde ella vivía porque había una guarimba y en esa guarimba ya durante esos días había habido varios heridos vecinos tenían que bajarse en la camionetica por puesto y pasar por una calle en medio del incendio del humo de las piedras de los tiros y llegar hasta su casa ella estaba embarazada una muchacha si no hubiera habido guarimba estuviera viva ahorita trabajando muy querida en su medio se tuvo que bajar de su camioneta por culpa de la guarimba quienes llamaron a la guarimba quienes la promovieron y después cayó de un balazo yo voy a mostrar toda la verdad toda la verdad la voy a mostrar sobre ese caso ahí mismo empezó una campaña a tratar de culpar al gobierno y a la revolución de la muerte de esta muchacha cuando más bien la guardia nacional que estaba en el sitio lo que hacía era resguardar a los vecinos para que pasaran por aquí para que pasaran por allá en medio de una lluvia de balas que le caía esa es la verdad verdadera yo pido a los medios a Benevisión a Televen a los medios de comunicación digan la verdad bastante campaña ustedes medios de comunicación hicieron contra nuestro gobierno revolucionario por el doloroso crimen de esta muchacha para que para generar odio contra quien contra Maduro contra la revolución pero Dios protege a la inocente y trabajamos trabajamos y conseguimos al asesino lo solicitamos lo capturamos y pronto estará en Venezuela para ser castigado con todo el peso de la ley y diré más William Ojeda tú que eres periodista diré más esperemos esperemos todo yo tengo que contarle a ustedes todo no me importa lo que digan contarle a ustedes todo y toda esta reflexión viene Pedro Infante por allá encaricuado porque hay que usar las dos manos ¿verdad? así lo digo ustedes que son de la cultura que viven en el mundo de la música de repente me escucha y dice bueno Maduro si es duro si soy duro me toca no puedo ser blandito no puedo ser de mantequilla tengo que ser de acero para enfrentar tantas circunstancias tanta maldad tanta perversidad me perdonan si soy muy duro de pronto yo llego y después escucho la música de Cerrata Guayanesa o pongo un disco de la Orquesta Sinfónica y me inspiro ahí con Silita ¿verdad? nos inspiramos los dos pero cuando hay que ser duro 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 y yo pido al pueblo que sea tan duro como yo y que vayamos juntos Maduro y el pueblo vayamos en un solo esfuerzo yo tendí mi mano ¿verdad? y le dije a muchos grupos a desármense muchos se desarmaron y andan trabajando por ahí algunos pero detrás de la mano que tendí humana cristiana bolivariana chavista se fueron los paracos a contratar malandros tengo muchas pruebas aquí en el estado Miranda muchas 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 no voy a especular ahorita no cuando tenga aquí actuaré no me importa quien caiga no me importa ustedes saben a mí no me importa yo no tengo nada que perder y tengo para la patria todo que ganar si le doy seguridad y paz y de velo a los asesinos a los criminales que van a contratar delincuentes para que maten hombres del pueblo como sucedió recientemente en un lugar de Miranda no lo voy a develar porque la investigación está en camino se trajeron dos paracos de la frontera para que mataran a unos transportistas aquí en el estado Miranda entre muchas cosas entre muchas cosas así que yo tendí la mano la mano está tendida aquí todavía pero ahora viene esto ahora viene la mandarria de la justicia y ahora vamos por la vía de la ley vamos a desmantelar y pido el apoyo de todo el pueblo para desmantelar y desarmar a todas las bandas armadas criminales de este país estén donde estén y liberar nuestra patria de violencia criminal pido todo el apoyo del pueblo es una reflexión que les aporto en un camino que ahora se va a acelerar se va a acelerar en la práctica se va a acelerar con un conjunto de planes que ya ustedes verán verán que ya están en fase de implementación elevada y mientras tanto tengo fe compañeros mujeres madres le hablo a las madres tengo fe tengo fe jóvenes que construir la paz desde adentro con la cultura con el deporte con el buen ejemplo con la organización es el camino tengo fe creo que es el verdadero camino es el verdadero camino a través de la cultura la educación centros de cultura como este para que estos muchachos estos niños que están aquí tengan una nueva visión de vida tengan una inspiración para vivir haciendo el bien para vivir trabajando y construyendo patria camarada Elías Agua dame un comentario Elías Agua Milano si presidente sobre el tema de la paz yo creo que fue aquí el 28 de julio del año 2002 aquí mismo en la redoma de Petare donde el comandante Chávez ofreció la misma mano que usted ofreció y le dijo muchachos que están en la delincuencia vengan aquí está la mano de la revolución vénganse a la vida pero aquí también está mi mano para proteger al pueblo esa misma oferta la hizo usted empezando su gobierno en el año 2013 y como usted lo ha dicho la acción perversa de quienes quieren usar las bandas delincuenciales como instrumento para la perturbación política tomó la consigna de usted y se fue a comprar a chantajear a extorsionar a determinados grupos de estos delincuentes para que provocaran daño lo hicieron durante la guarimba y ahora lo están haciendo de manera encubierta contra sectores muy sensibles de la población transportistas cultores líderes comunales líderes vecinales por eso todos estos espacios y todo este esfuerzo por promover la bondad contra la maldad como usted lo ha dicho muchas veces aquí hay gente que no hace política sino maldad aquí hay gente que mientras nosotros estamos haciendo política convenciendo para que cada uno de nosotros sea el candidato a diputado mientras estamos promoviendo la paz la cultura hay gente que usted no la ve haciendo nada son gobernantes tienen responsabilidad de gobierno pero no hacen nada aparentemente pero si hacen andan construyendo maldades alianzas perversas para dañar para perjudicar no son oposición son conspiración y conspiración permanente 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 no tienen trabajo político no hacen un acto de masa no convocan a una movilización una asamblea popular una asamblea popular no no andan como decía el libertador cubierto bajo la sombra no prospera sino el crimen y efectivamente el que anda en la sombra es porque anda promoviendo el crimen y aquí en Miranda presidente hemos articulado toda una política usted nos ha apoyado bastante en la recuperación este año vamos a entregarle al estado Miranda centros culturales como este mire la Villa Teola en los Tec también un patrimonio de nuestra querida capital del estado Miranda que va a ser un nuevo núcleo cultural del movimiento por la vida y por la paz el tren el encanto totalmente recuperado ¿cuándo está listo eso? para finales de año noviembre de este mismo año yo di un informe de avance y va a ser un centro de turismo de turismo de cultura de otro mundo igualmente en los valles del Tuy hemos venido recuperando un conjunto de instalaciones deportivas culminando los centros culturales la casa de Zamora la hacienda Lecum Verde que también es una hacienda patrimonial en los valles del Tuy y en todo ello vamos a ir creando los núcleos en el marco del movimiento por la vida y por la paz igualmente hemos tomado presidente todos los urbanismos la almiranta tiene los informes de las actividades que cada fin de semana estamos haciendo en los grandes urbanismos que se ha construido en el marco de la gran misión vivienda porque los vamos a convertir en referencia de un modelo de paz de convivencia y de vida y por último presidente yo creo que el mensaje es muy claro al pueblo tienen que respetarlo al pueblo venezolano no se le puede vacunar al pueblo venezolano no se le puede extorsionar al pueblo venezolano no se le puede dañar lo que la revolución le ha hecho y el que haga eso es enemigo de la revolución y es enemigo del pueblo y allí es donde entra su mano la mano de la autoridad la mano de la constitución la mano del estado para proteger lo que el pueblo se ha ganado a fuerza de lucha de coraje y lo ha conseguido con la revolución bolivariana primero bajo el mandato de nuestro comandante Hugo Chávez y ahora de usted compañero presidente Nicolás Maduro y además vamos mira con Cristo Cristo el de la cruz Cristo liberador Cristo redentor estaba viendo aquí estaba viendo alguna foto que publica prensa presidencial y precisamente mientras hablaba Elías aquí mira cuando me impusieron esta protección en Cristo me la regaló precisamente los diablos de Llares con su bendición mira aquí me voy cruzado con tres escapularios con tres Cristo mira nosotros con Cristo ¿quién contra nosotros? nadie nadie vamos con Cristo vamos con Chávez vamos con Bolívar y vamos con el pueblo les voy a regalar esta foto pendiente de lo que están por Twitter quedó bien bonita esa foto allí tomando la protección del pueblo bueno yo quiero escuchar encaricuado todavía estamos conectados quiero escuchar a este muchacho de Petare vale Yair Yair viceministro flamante viceministro de relaciones interiores justicia y paz me escuchan encaricuado vamos a ver cómo se estrena este ministro joven de la patria de Petare a Caricuado adelante Yair si presidente ante todo en nombre de la juventud venezolana agradecer la confianza que usted nos viene dando no solamente a Yair cuando es Yair es toda la juventud venezolana así como el resto de compañeros que ocupan responsabilidades rescatar de lo que usted venía hablando que cuando hablaba que íbamos con esa mano dura de la mano de la ley es que a través de la dirección de derechos humanos iremos acompañando todos esos procesos pero debemos devolver la paz al pueblo venezolano porque además el pueblo venezolano es lo que veíamos hace un instante es amor es alegría no es esa cultura de violencia que pretenden importar algunos actores políticos cuando abandonan la vía democrática para desestabilizar aquí la juventud la juventud se incorpora a tareas de dar esa gran batalla a través del amor de la paz pero de la aplicación de la norma nosotros seremos implacables ante esa lucha nosotros sumaremos la defensa de los derechos humanos pero los derechos humanos de todos y cada uno de los venezolanos que se encuentran en nuestro territorio decir presidente además que ya hemos iniciado grandes acciones esta es la segunda cancha de 65 canchas que son compromisos asumidos en gobierno de calle por usted y aquí está su tren ejecutivo su ministro su viceministro y todo este gran equipo dando respuesta y así iremos por todo el territorio nacional próximamente estaremos estados como Mérida Anzuategui Barina y en Cumanán Estado Sucre culminando y entregando todas estas canchas que no es dignificar al pueblo esta hermosura solo es posible en revolución rescatar palabras de nuestro comandante Chávez en revolución solo en revolución lo extraordinario se vuelve cotidiano cuente con esta juventud que iremos a la calle de la mano de la ley de la mano de un cúmulo de abogados porque además hay una gran sumatoria de talentos de profesionales venezolanos quienes al ver su designación nos decían Yair cuenta con nosotros y nosotros seguimos extendiendo esa mano vamos a construir la paz en cada rincón del pueblo venezolano saludar desde acá y agradecer la confianza también a ese pueblo de Petare a ese pueblo de Petare que hace algunos días también padecía de esas intentonas lamentablemente allí no podemos ni siquiera decir que gobierna la derecha Petare se encuentra acéfalo de una direccionalidad de un gobierno así como el Estado y por eso bueno resaltar saludar desde acá a la primera combatiente la almiranta quien lleva ese gran proyecto y que cuente con este humilde equipo acá nos acompaña Wendy la mayor Wendy Pinto que además es la presidenta de la fundación Gran Misión a Toda Vida Venezuela y seguiremos recorriendo el país pero también saludar a ese compañero Elías Agua agradecer esa confianza que dio cuando tuvimos batallando aquí en Petare y que pronto daremos algunos anuncios porque también bueno desde este paso seguiremos protegiendo decíamos que Petare tiene que lo defienda Venezuela el pueblo venezolano junto a usted que es hijo digno hijo de nuestro comandante eterno y líder supremo Hugo Chávez y digno a todos a su tren ejecutivo saludar igual porque también cuenta con los candidatos y candidatas acá en el circuito 5 que nos acompañan presidente daremos la batalla en el escenario que sea pero más temprano que tarde devolveremos toda la paz y tranquilidad al pueblo venezolano adelante presidente gracias gracias Yair la juventud tomando las posiciones de mando de la patria muy bien sigan allí en estos centros de paz que hay que seguir diversificando fíjense este centro en la casa de Tito Salas tenemos una deuda con César Regifo decía Rafael Salazar hay que pagar la deuda más si se le debe a alguien como César Regifo una deuda nacional latinoamericana y aquí en el lugar donde él vivió muchos años también Petare como que impira desde niño Petare como un centro de inspiración Bárbaro Riva bueno es un pueblo de poetas pintores escritores creadores Petare Petare miren aquí van a tener talleres a ustedes queridos compatriotas del municipio Sucre por ejemplo los talleres de dibujo los va a dirigir Teodoro Torrealba ¿verdad? Teodoro los talleres de pintura van a estar Francisco Linares y Enrique Sánchez también los talleres integrales de artes plásticas integrales del arte plástica José Molina ahí se pueden incorporar todos ustedes ah les quité la tarde de hoy hoy tenían que estar ustedes de casa por casa ¿ah? bueno una pantallita no le cae mal a nadie malo no es como dicen y taller integral de artes plásticas Gregorio Hernández también bueno nosotros tenemos a alguien invitado aquí que es un taller permanente de música de poesía se trata de Iván Pérez Rossi quisiera escucharlo también siempre orientador siempre optimista siempre lleno de amor Iván Pérez Rossi gracias presidente yo estoy sorprendido con esta casa no la conocía así como decía usted que tampoco y los comentarios que nos hicieron fuera que era una casa que estaba toda abandonada que estaba llena de maleza de malandros y entonces uno se pone a reflexionar en todo lo que ha sido la trayectoria de la vida artística de uno y empieza a sacar cuenta de lo que ha hecho desde el comandante Chávez para acá en la cultura por el país es una cuestión asombrosa como se han recuperado espacios como uno puede ir tranquilo con su familia a la plaza Bolívar de aquí de Caracas cosa que no podía hacer uno antes porque te asaltaban te robaban la cantidad de teatros que se han hecho yo a mí me invitó Jacqueline Faría para que cantara en el teatro principal cuando Jacqueline estaba ahí gobernando este Pacheco cantó en ese teatro principal un teatro que yo conocí de niño Gardel también cantó Gardel también bueno vaya su palabra adelante yo ahí en la esquina de la plaza Bolívar claro una cuestión preciosa entonces tú ves el teatro que está al lado de la de la cancillería que es un teatro precioso el teatro Bolívar entonces son teatros que sean el teatro de Katia donde hemos cantado también el teatro Aquiles Nazoa entonces tú empiezas a sacar cuenta de todas las cosas que ha hecho el gobierno revolucionario por la cultura y definitivamente estamos todavía en deuda sí porque la cultura es una cuestión que hay que hay que afincar y hacer todo el esfuerzo porque con la cultura se incorporan los niños a las escuelas así como esta lo que va a ser pues esta esta sala preciosa de Tito Sala esta casa donde vas a incorporar a los muchachos para recuperarlos de problemas de drogadicción y todas esas cosas entonces lo que se ha hecho por ejemplo con el boulevard de Sabana Grande que decían que no se podía hacer no ahí está un boulevard precioso la plaza Venezuela lo que es ahorita la casa de PDVSA la estancia que eso es una cosa pero extraordinaria hay una altamira ¿no? la castellana sí, eso es entonces lo que se ha hecho por la cultura desde que el presidente Chávez llegó al país y continuando con usted pues es una cuestión asombrosa que no hay forma de compararlo con lo que se había hecho antes el Sandy reproducción de disco para la gente que no tiene medios suficientes para reproducir sus discos eso tú hacías una cuenta de eso anteriormente y no podías creer que se estuviera haciendo tú cuentas eso por el país no la villa del cine entonces tú empiezas a sacar cuenta de todas las cosas que están haciéndose por la cultura y uno bueno no tiene sino que darle la gracia a Chávez y gracias a la revolución y gracias a usted por tantas tantas cosas que nos están dando en una entrevista de radio que me hicieron una vez con Aranguibel que me decía mira Chávez no me ha dado a mí nada físicamente pero entonces uno decía no espérate un momentico no me ha dado nada físicamente pero Chávez me ha dado demasiado porque me dio amor por el pueblo me dio reafirmación en mis creencias me dio amor por mis tradiciones me dio un profundo amor porque sé que la gente se alfabetizó ¿cuánto puede costar eso? que la gente se haya alfabetizado que la gente tenga asistencia médica que las universidades que los cupos de las universidades se hayan abierto entonces yo creo que sí que Chávez nos dio demasiado a mí particularmente no me dieron nada no me editaron un disco no me editaron pero yo me doy yo me doy pagado me doy pagado porque Chávez verdaderamente nos dio demasiado y espero que eso siga con usted por mucho tiempo y con los que vengan delante de todos gracias que viva la música bueno de verdad uno siente un gran placer de escuchar hombres como Rafael Salazar como Iván Pérez Rosi que han vivido intensamente como 72 años y 71 dos chamitos pues Iván Pacien fácil fácil Iván Pacien que han vivido con quienes se cumple la sentencia de aquel libro de Pablo Neruda ¿verdad? confieso que he vivido han vivido intensamente y siguen y siguen viviendo intensamente y amando para vivir de verdad lo que es vida solo se puede vivir amando 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 la vida amando la humanidad amando la patria amando la familia amando amando cultivando el amor como valor supremo y el amor te lleva a aprender a aprender a comprender a asumir a construir valores que van sumándose que es como un patrimonio que se va sumando y va creciendo y cuando decimos patria decimos el patrimonio sumado de los valores de un pueblo eso es patria una sonoridad si usted está por allá por ejemplo por Japón y escucha de pronto un disco de un solo pueblo o de o de serenata guayanesa ¿qué siente? la emoción su patria respira o se come una arepita por allá bien lejos ¿verdad? un venezolano que sale para el exterior a mí me ha pasado cuando era canciller de pronto estaba por allá en jornadas de trabajo 7, 8, 10, 12 días y a cuando uno regresaba lo primero que uno quería comer era una arepa y tomase un café negro en la mañana ¿o no? son muchas cosas que van haciendo el valor de la patria Bolívar sus ideas la dignidad lo que dice Iván Pérez Rossi cuando uno cuenta lo que se ha hecho impresiona en el mundo pero ahora uno va para el mundo cuando fue como fue ahorita Jorge Arreaza de verdad extraordinario y se lo digo las intervenciones que hizo nuestro vicepresidente ejecutivo en la cumbre de la unión europea frente a esos primeros ministros y presidentes se las llevó cantadita como Pavarotti con el pentagrama pues llevó el pentagrama clarito les cantó sus cuatro verdades a toditos hay uno que tiene el apellido por R ni lo nombro porque nos empaba dice que las orejas se reventaban y salió directo disparado como un cohete cuando se escuchó la voz de nuestro vicepresidente que es decir la voz de Bolívar que llegó allí con su dignidad la voz de Chávez ¿cómo podemos llevar esa voz admirable? y cuando habló ante intelectuales movimientos sociales allá en la basílica allá en Bruselas habló lo que hizo fue abrir su corazón como cualquiera de nosotros que llega y abre su corazón y se cayó en aplausos aquello en amor en que en admiración hoy Venezuela es admirada en el mundo por la historia que estamos construyendo cuidemos esa historia así como quien cuida a un hijo a un nieto a una nieta vamos por el mundo yo estuve reunido hoy nos retardamos como una hora porque estuve en una reunión larga con Diosdado Cabello camarada Diosdado estuvo en Brasil cuatro o cinco días se reunió con sectores se reunió con el expresidente Lula se reunió con distintos sectores del parlamento con un visito industrias yo lo mandé a visitar industrias farmacéuticas industrias diversas que vamos a traer para acá para acabar de raíz la guerra económica traernos las nuevas industrias y las nuevas inversiones bueno fue una visita exitosísima la de Diosdado y nos reunimos porque iba saliendo para Haití yo lo mandé para Haití también le dije Diosdado va a Haití con la canciller a una reunión con el presidente de Haití allá debe estar ya Diosdado en Haití porque además va a proceder a inaugurar un conjunto de obras que hemos hecho conjuntamente con el ALBA con Cuba con Petrocaribe en solidaridad con nuestros hermanos de Haití y le dije como yo no puedo ir tengo todavía la otitis ya poquito a poco ya desapareciendo ve tú en la representación de nuestra patria reúnete en Haití con importantes personalidades que ustedes van a saber en las próximas horas con quién y además se reúne con el presidente de Haití y inaugura este conjunto de obras para seguir fortaleciendo Petrocaribe seguir fortaleciendo la unión con los pueblos seguir fortaleciendo el ALBA fíjense ustedes como nos diseminamos por un lado andaba Riaza por allá por otro lado andaba Diosdado por otro lado nosotros por aquí es la Venezuela del siglo XXI ¿cuándo antes sucedía esto? jamás bueno gracias Iván Pérez Rossi ahora vamos a hacer un pase a Mérida ya para ir finalizando esta jornada de trabajo pero fíjense ustedes niños, niñas que están por allá sentaditos vamos a hacer un pase de la misión Nevado la misión Nevado es algo especial única no existe en otro lugar del mundo una misión como la Nevado para atender nuestros animalitos para crear conciencia estamos instalando centros veterinarios en todo el país y además todo tiene que ver con la historia Misión Nevado Nevado era el nombre del perro que le regalaron al libertador Simón Bolívar un día como hoy hace doscientos dos años un día como hoy Bolívar entró a Mucuchíes allá está en la plaza Bolívar de Mucuchíes el gobernador Alexis Ramírez están los compañeros la ministra de comunas la chiqui está Guy del Consejo Federal de Gobierno pura juventud juventud gobernando gente honesta trabajadora gente hermosa trabajando allá allá se encuentra Eulalia Tabárez presidenta de la fundación Misión Nevado se encuentra Oli Hernández presidenta de la misión Árbol pura juventud y allá están fíjense porque hoy muchachos se están cumpliendo doscientos dos años entró Bolívar a Mucuchíes se bajó del caballo y un grupo de niños llegó con un perro un perrito Mucuchíes Bolívar lo adoptó como suyo y ese perro Nevado lo acompañó en todas las batallas de la campaña admirable dicen que Bolívar iba a caballo en medio de la batalla y el perro Nevado iba al lado de él o iba adelante como protegiéndole una cosa maravillosa cualquiera diría que es una fábula de Cervantes o de García Márquez no es la fábula es la maravillosa realidad de nuestros libertadores de nosotros los venezolanos y venezolanas así que hoy que es una jornada de paz y vida yo quise hacer un pase para recordar los doscientos años en que nuestro libertador llegó a Mucuchíes y le regalaron este hermoso perro Nevado que lleva el nombre de nuestra misión Nevado adelante compañeros allá en Mérida gobernador camaradas adelante saludo presidente un abrazo desde Mérida estamos aquí en Mucuchíes a dos mil novecientos ochenta y cinco metros sobre el nivel del mar dieciséis grados de temperatura estamos con Rosángela Orozco ministra de las comunas con Gui Bernay con Eulalia con Oli que hoy tenemos un maratón de actividades con la misión árbol con las comunas productivas estamos entregando créditos por el orden de más de noventa millones de bolívares para la producción de diferentes rubros en el área agrícola maderera y textil y bueno y hoy tenemos como usted bien lo decía bueno la misión nevado con Eulalia le tenemos una sorpresa presidente de verdad que nos sentimos bueno orgullosos de tener esa historia como usted lo decía la identidad es lo más importante de los pueblos para mantener su independencia su soberanía su autodeterminación y por eso es que desde aquí de Meria nosotros sentimos a Bolívar y a Chávez en nuestras venas y por eso es que nosotros somos bolivarianos Bolívar pasó por aquí un 10 de junio de 1813 y Juan Vicente del Pino le entregó a su hijo para que le llevara el perro nevado con el indio Tinjacá y desde aquí bueno ahí se es un perro de acá de la zona de Mucuchíes propio originario de acá y bueno nosotros nos sentimos orgullosos porque esa es nuestra historia un perro que el 24 de julio en 1821 luchó y fue le dieron muerte allá en Carabobo en la batalla de Carabobo es decir que murió peleando ese perro valiente el perro nevado desde aquí presidente de verdad nos sentimos orgullosos de la historia nos sentimos orgullosos de Bolívar de Chávez por aquí pasó Bolívar y por aquí pasó Chávez y Chávez también vio a ese perro nevado y desde aquí presidente voy a darle la palabra a la ministra para que bueno todas las actividades que se han desarrollado acá y luego Eulalia que le tiene una gran sorpresa a usted y a Silvia Flores bueno ministra un comentario no bueno gracias saludos a todos los que están allá en los diferentes pases Miranda Distrito Capital especialmente Caricuao aquí hay presencia hoy de más de 32 comunas de diferentes todos le mandan muchísimo saludo presidente especialmente los conglomerados las comunas productivas haciendo énfasis en lo agrícola en lo turístico con este potencial hay un bello paisaje y por supuesto la historia nos vamos a esos 202 años es verdad es un día netamente especial además nos acompaña toda una experiencia hicimos una exposición de toda la calidad de todo lo que produce el poder popular los consejos comunales el movimiento popular las comunas y por supuesto nosotros estamos aquí haciendo el gobierno de calle popular en la calle siguiendo su mandato y construyendo el legado del comandante Chávez para cerrar es significativo decirle que más de 100 millones de bolívares hoy tuvimos la oportunidad desde créditos hasta cuatro especialmente es de verdad ahí con el consejo federal de gobierno hacer un énfasis a proyectos de más de 28 millones de bolívares y bueno aquí estamos trabajando en la mañana tuvimos una asamblea con los compañeros de los consejos comunales y comunas que están haciendo vivienda más de 600 voceros del poder popular aquí estamos haciendo revolución bueno adelante Eulalia bueno presidente vamos a dejarle a Eulalia de aquí de Mucuchíe tierra de campesinos de productores de la hortaliza que se come el país sale de aquí de Mucuchíe la papa la zanahoria y bueno voy a dejarle Eulalia que le tiene una sorpresa presidente adelante Eulalia bueno camarada comandante presidente aquí estamos felices celebrando con el poder popular celebrando celebrando con la juventud y celebrando el paso de Bolívar en el marco del quinto objetivo que nuestro comandante Chávez nos dejó aquí nuestro comandante pues nos sembró el amor por todos los seres vivos y estamos el día de hoy celebrando el nombre de nuestro perro patriota el perro nevado que murió entregó su vida luchando por nuestra patria junto a nuestro libertador por eso el día de hoy estamos celebrando con orgullo en este pueblo mucuchicero que está aquí alegre y feliz también presidente estamos acá pues desarrollando unas actividades hermosas con nuestro pueblo y además le tenemos una sorpresa la sorpresa es justamente esta hermosa y preciosa ejemplar Mucuchíes junto a este hermoso macho también Mucuchíes que le vamos a llevar de obsequio de parte del pueblo merideño de parte de la misión nevado que es el pueblo entero aquí marcando el amor por los animales por todas las especies el quinto objetivo que nuestro comandante nos negó y que usted está ejecutando con todo orgullo por nuestra patria adelante bueno me han sorprendido vieron muchachos aquí estamos llenos de niños y niñas me han regalado dos Mucuchíes un Mucuchíes varón y uno hembra ¿qué le parece? ¿ah? gracias me han sorprendido si el camarógrafo yo me lo puedo presentar a los dos juntos para ver vamos a ver estos Mucuchíes que me acaban de regalar que cosa tan bella precisamente a 202 años que le regalaron el Mucuchíes nevado que fue con el libertador hasta carabobo miren que belleza miren 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 que belleza que belleza y mira como crecen llegan a un tamaño bastante parecen un ovejo que belleza bienvenido estos dos perros un perrito y una perrita que belleza Dios mío bueno le vamos a dar todos los cuidos todo el amor ya nosotros tenemos dos perros y una gata no mentira cuatro perros y una gata tenemos una gata que adopté cuando lanzamos la misión nevado una gata llamada Coya esa gata estaba flaquita estaba bueno pobrecita ustedes la ven ahora increíble pega unos brincos hasta los techos hace de todo la gata gordita contenta antes no se dejaba ni tocar ahora lo persigue a uno uno la agarra le da cariño una gatica bella Coya y tenemos cuatro perros que nos han regalado un pastor ovejero que es un gigante un un golden golden ¿qué? exactamente un golden stripper retriever ¿y qué stripper? un golden un golden retriever bellísimo es un perro mira amoroso disciplinado lo acompaña a uno inteligente sabe de todo le hemos enseñado ha ido para la escuela le hemos enseñado hasta leer y tenemos y tenemos dos perritos chiquiticos que me regalaron en la Argentina ¿cómo que se llama Silvia? no chiquitico vale ¿cómo que se llama Calona? Calona va a consultar en Google dos perros chiquiticos así que parece unos peluchitos chiquiticos un marroncito y un negrito nos los regalaron en Argentina y ahora recibimos hoy 1202 años después recibimos en el espíritu de Bolívar con mucho amor en el pueblo de Mucuchí estos dos bellos perros que sé que nos van a acompañar hasta más allá de Carabobo nos van a acompañar en esta batalla con amor gracias 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 a buena sorpresa pues miren que belleza de de tomas hay de de la vista que hay ahí en Mucuchí nunca he ido para allá prometo que voy a ir muy pronto a Alexis allí a Mucuchí ahí se ve una estatua de Bolívar maravillosa no es el Bolívar a caballo es un Bolívar a pie como que venía a pie Bolívar en la campaña admirable cruzando los Andes y sale un Bolívar señalando en las montañas de la hermosura de nuestros Andes señalando hacia adelante hacia el futuro ahí está Bolívar y al lado de Bolívar nevado y al lado de Bolívar el pueblo de Bolívar que está allí intacto es el mismo pueblo los nietos de los nietos de los nietos de los que recibieron a Bolívar y por primera vez en la historia le dijeron libertador porque el título de libertador se lo dio el pueblo no se lo dieron ni felipillos ni felipillas se lo dio el pueblo de a pie el pueblo que se hizo ejército y se fue con el libertador a construir este camino este camino hermoso que seguimos construyendo le damos gracias a la vida gracias a la vida gracias a ustedes que nos han dado tanto pero ahora es que falta trabajo y trabajo para seguir dándole a nuestros hijos patria gracias Venezuela nos despedimos desde Petare desde Caricuao desde Mérida desde la patria entera nos despedimos con amor diciendo que viva Venezuela que Dios bendiga a nuestro pueblo a nuestra patria música gracias gracias buenas tardes a todos bien ha sido la transmisión que ha realizado el presidente de la república Nicolás Maduro Moros donde inauguró esta casa de la cultura en el municipio de Petare nosotros sin más detalles devolvemos este contacto de inmediato a los estudios venezolanos de televisión adelante bien agradecemos a nuestro compañero Luis Araujo quien nos ofrecía detalles de la participación del presidente de la república Nicolás Maduro en la repertura del centro cultural Hacienda El Toboso casa Tito Salas ubicada en el municipio de Sucre parroquia Petare del estado Miranda que servirá como centro para consolidar la cultura la paz y la vida en nuestro país específicamente en esa parroquia nosotros les pedimos a este en directo siguen en sintonía de la programación que les ofrece venezolana de televisión